2 de la tarde con un minuto. Y en este momento aquí al norte de la capital de Coahuila, 29 grados Celsius. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de la señal de Telesaltillo, canales 10.10.1, sobre Channel 12, para el área fronteriza de Coahuila y un poco más allá, en Texas. Y sabe que todas nuestras redes sociales están reunidas en un mismo lugar. Basta que tome su teléfono celular y escane el QR que está en pantalla. Entonces verá las opciones. Facebook, Telesaltillo, periódico Zócalo, usted elige Instagram, TikTok, la plataforma de X. O bien, suscríbase a nuestro canal en YouTube, Zócalo Web Media. Y si hace esto, disfrutará de todos los contenidos de Telesaltillo y periódico Zócalo, en un lugar y en el momento que quiera. Lo cual representa una gran ventaja. Y también tenemos nuestro centro de mensajes vía WhatsApp o Telegram. Mismo número, aparece ya en pantalla, 844-11010, para cualquier denuncia, duda que tenga, alguna felicitación de cumpleaños de aniversario. O bien, para platicarnos y presumirnos qué comió, qué está comiendo o qué va a comer. Muy buen provecho. Y también aproveche para comentarnos qué está realizando en este sábado de gloria o cómo se está preparando para disfrutar de este fin de semana, el cierre de la semana mayor de este periodo vacacional de Semana Santa 2024. Desde muy temprano fue fácil percibir al transitar por las calles de la capital de Coahuila, que el tráfico estaba a lo mínimo, a lo mínimo. Y así sigue, ese comportamiento lo estamos viendo, estamos viendo imágenes tomadas este día en diferentes momentos de esta jornada. Está limpio el aire, para empezar, limpio el aire, hay poca actividad, ahí está, miren, tranquilo, la circulación. Y así, insisto, así continúa, está muy tranquilo para donde vean, para donde circulen, está tranquilo. Porque mucha gente no está, fueron saliendo incluso desde el principio de semana, se incrementó el tráfico por las carreteras desde el jueves, también viernes, y hoy no es la excepción. Ahora vamos a ver una de las razones por las cuales, pues está vacía la capital de Coahuila. Miren las filas, esto es ahorita, esto es ahorita. Son las filas para salir de Arteaga hacia la sierra, va a estar o ya está el hervidero por allá. Entre quienes tuvieron la oportunidad de rentar o tienen alguna cabaña por aquella zona, algún conocido, nunca falta. Siempre en esta zona del país no falta, hay que tener un amigo que tenga una cabaña, sí, aunque nos caiga mal, pero es nuestro amigo o amiga. ¿Por qué? Porque tiene cabaña. Y muchos de ellos, a lo mejor les caen mal sus amigos, pero van a las cabañas, sí, pero es fin de semana, de semana mayor, no podemos desearle mal a nadie. Todos, todos nos llevamos bien. Y ahí van, pero acuérdense, acuérdense, si usted va a tomar este camino, pues tome paciencia, porque va a tardar un rato. Entre los bailes también de fin de semana que se celebran allá en la sierra, quienes se van a conectar desde Arteaga hacia Cínega de González, hacia Cola de Caballo también, al estado de Nuevo León por la sierra, extremen precauciones, porque va a haber tráfico. Y también recuerde que no puede encender carbón, sí, no fogatas, no debe haber. Si está el filtro más adelante, lo van a retirar, sí. Adiós carbón, adiós leña, adiós lo que traiga, sí. Así que considérelo, considérelo. Habrá gente que le va a valer y los va a prender, eso es seguro. No podemos afirmar que el 100% de las personas que van para allá van a respetar esta parte de no, no, debo llevar, porque puedo provocar incendios. Y sí los podemos provocar, el noventa y tantos por ciento de los incendios forestales son provocados por el hombre, el resto solo por la naturaleza. Entonces, habrá gente que se atreva y se arriesgue y vaya a encender, extremen precauciones, apáguelo bien. O sea, no puedo decir, si ya va con toda la intención y le vale lo que yo diga y lo que las autoridades digan, ok, nada más proteja el área de la fogata o del carbón, etc. Pero no debe hacerlo, ¿sí? Toda esta gente que va para allá sabe que no debe hacerlo. Se tomaron estas disposiciones y no debe hacerlo. Lo puedo decir como 20 mil veces esto de no debe hacerlo. Ojalá alguien diga, ah, sí es cierto, no debo hacerlo. Ojalá que así sea. Y también lo que sí debe llevar, no lleve carbón, pero sí lleve paciencia. Lleve paciencia, porque ahí va la fila, ahí va la fila. Y luego sabemos que para llegar, por ejemplo, al área de San Antonio, de Salazanas, Los Lidios, etc., pues es un carrilito. La carretera, pues son dos, son tres en un punto, luego dos. Y luego ya cuando usted se va a salir para incorporarse a la sierra, pues se convierte de uno en uno, de uno y uno. Bueno, cuidado, porque eso puede derivar en accidentes también. Si usted intenta rebasar y si viene otro vehículo, disfrute de estos días, pero extreme precauciones.